Vuelve el MC Mi futuro ya está escrito Vuelve el MC Haré un clásico de Hallmark en cenizas Vuelve el MC Mi futuro ya está escrito Vuelve el MC Haré un clásico de Hallmark Closes como un boomerang Lanza y volverá Pero por el suelo, juro, nunca nos verán Nos encuentras hasta arriba en el juego top rank A donde sea que voy, ahí se quedan con mi slang Y ahora tengo un plan sobre cada boom-pap Rap hasta los huesos, escribo cada boom-pap No soy el más león, pero ya anduve en cada jungla Visión se nubla, estoy esperando que esta mierda se cumpla El micrófono y yo somos una eterna dupla Una esprífula linterna para esas noches oscuras Con varias dudas, raíces dejan tu alma desnuda Por testaruda, soñando con un testa rosa Dicen que por exceso de agua marcha y testa rosa Ahora parezco un puto toro con el humo en las fosas Hacen otras cosas que flow subos y no sale fácil Tu estilo es dócil, escribes frágil Traigo la dosis, pura psicosis Soy uno con el mic, eso es simbiosis Estoy cambiando de meta, se llamo metamorfosis Boom, esta mierda es la mecha del explosive Como un boomerang, lanzo y volverá Pero por el suelo, juro, nunca nos verás Nos encuentras hasta arriba en el juego top rank A donde sea que voy, ahí se quedan con mi slang Es la E, baby Vuelve el MC Mi futuro ya está escrito Vuelve el MC Haré un clásico, dejo el mic en cenizas Vuelve el MC Mi futuro ya está escrito Vuelve el MC LL-NE